La Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Guiadaz, informó que ya se abrió una carpeta de investigación para determinar quiénes filtraron las fotografías del homicidio de la exalcaldesa de Cozolacaque, Gladys Merlin, y su hija Carla Enríquez. Respecto a las fotografías que usted comenta que se filtraron, la Fiscalía General del Estado siempre actúa con mucho profesionalismo. Es una indicación que saben debemos acatar porque la ley nos obliga a ello. Respecto a esto, se inició el día de ayer una carpeta de investigación al respecto para determinar quiénes fueron las personas que filtraron estas fotografías que desafortunadamente revictimizan de una u otra manera a las víctimas y familias de las mismas. Le aseguro que también daremos con los responsables, pero tenga usted la certeza de que las personas que forman parte de la Fiscalía General siempre se conducen con profesionalismo y ética. Este lunes, tras los hechos violentos en Cozolacaque, se filtraron imágenes de las víctimas. Desde Jalapa les informó Ana Lilia Velásquez. Gracias. Gracias. Gracias.